Así andamos en materia de contagios COVID-19 en el estado de Puebla, 26 casos, solo 26 se reportaron en las últimas 24 horas. El estado ya suma 121,524 desde que comenzó la pandemia y este número de contagios 26 es uno de los más bajos de la tercera ola. 308 pacientes hospitalizados, también ha bajado el número, 56 conectados a ventilación mecánica y 7 defunciones 15,832 desde que comenzó la pandemia.